Siempre firmes y locos, para cualquier desmadre, fijo anero somos Siempre bien tumbados, rapados, planchados, bastardos, buscando perras, calentando Ahí no la llevamos, con nuestra loca vida jugando Tú sabes, locos mexicanos, pandilleros del barrio Por perros buscados, enemigas buscando Con sus balas tumbarnos, pero aquí estamos, en tijuas controlamos 664, territorio de malandros, por nuestra zona de guerra Siempre brincamos, baja califas, jainas, vatos, clicas, canalas, focos, jeringas Cohetes, hierba, chiva, en nuestras calles frías dormidas Tecatos, huilas, pandillas, mi área es peligrosa No somos cualquier cosa, acá en la orilla de la patria Todo el tiempo la sangre brota, picamos la roca, curamos la bota Raza, tumbadora, desde niños, rodeados del vicio maldito En el barrio crecidos, 27 balas he juntado y aquí sigo vivo Representando, digo hace estilo, ese loco virus Odiado por enemigos, jugando a ser homies, así te lo digo El mundo da vueltas, el cuento está lleno y listo Y esta rola la dedico, para mis homies que se han ido Al rato, no la colamos, y les comito Acá otra vez, como la ves Tirando realidad, no más lo que es De la ciudad del rama, donde los niños el dolor lo callan Y las pandillas, entre ellas se matan Vida de barrio, vida de ratas Esto no es un sueño, es la vida diaria Balas y lágrimas, para muchos esto no pasa Vivimos la vida, calles y torcida Placasos y birrias, noches y grifa Broncas y jañitas, homies y tienditas Somos familia, soldados de Tijuas Hasta la muerte, por vida Bienvenido a la clica, ahora tu vida es mía Esta historia se repite en los barrios de Tijuas Chingos de locos, de este lado somos Veteranos y morros, sureños, porteros Con la muerte caminando de la mano Listos para cualquier pedo Tijuaneros, meroneros, callejeros y cerreros Entintados, empiedrados, peloteros Serios vatos, respetados En este juego andamos Haciendo nuestra feria, guachando nuestros pasos Nuestra sombra mirando Que algún cabrón, a la mala Quiera darnos Hay reglas callejeras El barrio te enseña Las tienes que seguir Al pie de la letra Letra I'm staying down, I'm staying down, I'm down for life I'm staying down, I'm staying down, I'm down for life Simón, siempre listo para cualquier jale Siempre listo para cualquier desmadre Dijo a su estilo I'm putting down for the Mexican Gangster Ya sabes wey Es el pinche virus I'm putting down for the Mexican Gangster I'm putting down for the Mexican Gangster I'm putting down for the Mexican Gangster The Big Suricide Level